En el payaso, pa' de cambiar con la muerte Una coche de chinos, que le retraso más Al señor de la batalla, que nos va a decir más Vemos el diablo, que nos falta de seguridad Y el vuelo de mi risa, para el pueblo capital Yo siempre me cuide mi bonita de llevar En la sangre, en el 701 En el año de los pechos de los mundos Yo siempre me cuide mi bonita de los mundos Yo siempre me cuide mi bonita de los mundos Najo perfil y el chaval, lo dice el extrañar Con este pecho, un cárcel, un cárcel, un cárcel Y con el perrito, que nos da un corazón A Dios le pido perdón por los pecados Pero haces eso ¡Arriba, Caribe! ¡Arriba! ¡Arriba, Caribe! ¡Arriba! ¡Arriba, Caribe! ¡Arriba! ¡Arriba, Caribe! ¡Arriba, Caribe! ¡Arriba! Gracias.